Lo pensó, lo pensó, lo pensó. ¿Qué te dijo? Bueno, que qué osado era, que qué aventurado era, que ella no pensaba que iba a declararme, bueno, en fin. ¿Y cuánto tiempo tardó en darte la respuesta? Pues, bueno, tres o cuatro meses, yo que sé. ¿Tres o cuatro meses? Yo que sé, bueno, no la acuerdo muy bien, pero... ¿Y mientras ese tiempo... Pero ella pensaba que me iba a casar con ella, o sea, bueno, era formalizarla en un viejo... Bueno, malo la relación de por salir con ella. Exactamente, exactamente. Pero digo, ¿y entonces ese tiempo es otro mes? ¿La seguías viendo o no? Sí, 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 sí. No dejaba de asistir a mis reuniones de los lunes con él en Dauchu, entonces era directivo también y salía con ella. Que salía de martes hasta domingo. Y mi amada mayor me decía que cómo salgo tanto, que eso, que es demasiado salir. ¿Cómo? Pues si usted desea salir con mi mujer, porque la quiero, la quiero con mi novia, entonces. Y bueno, fue algo muy bonito, muy bonito. ¿Y cómo que no en Dauchu? Pues no lo sé, quizá no... Hombre, la idea de casarnos... ¿De Aguña de Aguña? ¿De Aguña es de las Arenas? ¿De las Arenas? Del Paseo Zubazarte, nació allí porque sus padres trabajaban con los marques de Oriol, que eran mis jardineros, en fin... Sí, sí. Y nos metimos en un campanón sin pesas y ya te digo, no había algo largo, pero bueno, lo que se llevaba entonces. ¿Cuántos hijos habéis tenido? Cuatro. No, perdón, dos. ¿Dos hijos? ¿Y por qué me he dicho cuatro? ¿Por qué te has salido cuatro? Oye, 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 ¿sabes por qué? ¿Es la idea es que el agua? ¿Sabes por qué? Porque yo he sido, como hemos sido de familia numerosa, quería tener cuatro hijos. Pero claro, la circunstancia, la crisis, la casa que luego también vivíamos con la suegra, pues ya no había espacio, y nos quedamos con dos. ¿Son dos? ¿Cómo se llaman tus hijos? Iker y Isabel. ¿Iker y Isabel? Isabel mayor. Isabel mayor e Iker. ¿Y qué años tienen ahora? Pues tiene Isabel 36 y Iker 33. ¿Y los dos casados, en fin? ¿Las tiendas colocados, solitados? Sí, sí, todos colocados, bueno, a veces es precario, pero bueno, la crisis afecta a todos y lo vamos a hacer. Y yo creo que me des un consejo de padre. Yo sabes que soy, y presumo, y además alardeo quizás más de lo que debiera en la tele, en la visita, de que tengo dos niñas. ¿Se educaba antes igual a los niños que ahora? Bueno, antes, claro, lógicamente no hemos hecho cursos de padres. Nadie, nadie. Entonces, pues, intentas educar según eres tú o según te has ocurrido a la vida, según tu criterio. Nunca les he pegado ni castigado. Eso es una cosa que, bueno, que me ha salido bien. ¿Sí, que nunca les has pegado? No, 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 ni castigado. ¿Y cómo haces? Si, yo por ejemplo, ¿no? Por eso te lo pido. Sí, sí. Una eterna disputa en su pueblo de 1500 padres es, Greta, come. Greta, Greta, come. Uy, 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 en el comer, el mayor comía bien. Bueno, el comer, o venga, va. El pequeño, no comía nada, hasta los 6 años no comió nada. Se alimentaba con un plato ni un petit swiss todos los días. Gastaba. Y ahora se come a su padre, a su madre, a su madre, ahora se come a todo el mundo. Es curioso. No, me refiero a que yo no los he castigado, no he sido duro con ellos. Les he dejado que sean ellos personas antes que esto. Y bueno, pues, me han resultado que son unos chavales estupendos, la verdad, estupendos. Han sido buenos estudiantes. Uno terminó empresariales y otro experiencia. Ah, mira, mira por dónde. ¿Qué estudió él? ¿Qué rama? Electricidad. Ah, sí, claro. Que le costó un poquito, pero bueno. Él es más joven que yo. Sí, sí, claro, claro. Y bueno, hizo ahí amigos, los amigos de la cuadrilla de ahora son de Salesiano. Sí. Y que a través de uno de esos amigos que le presentó a su prima y la cuadra es mujer de mi hijo pequeño. Bueno, la vida es así. Oye, ¿estás satisfecho con la vida que has vivido? O sea, si rebobinas, ¿cambiarías algo? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que cada momento me ha parecido y feliz. Hay unos lapsus familiares, por ahí unos pequeños baches, pero bueno. Manchas tiene todas las campañas. Hombre, eso sí, desde luego. Pero no, todos los pasos que he dado en esta vida, yo creo que estoy satisfecho. ¿Y qué no has hecho que te hubiera gustado hacer, por ejemplo? Ah, por la carrera del inente. La carrera del inente. Oye, te digo, oye, yo sé conciéndote un poco como te lo hacemos, proponete lo que le hacemos, ¿eh? Y guardo los dibujos que tenía, que ahora me quedo asombrado de cómo podía yo hacer esos dibujos. Piezas de pie, bueno, todavía lo guardo, ¿eh? Todavía lo guardo. Bien, me has traído, son dos libros que tienes publicado. Sí, dos libros. ¿Ya has traído este libro? ¿Me has dicho que hace cuánto tiempo lo publicaste? Este hace, hace que tres o cuatro años. A mediados de mes. Son dos libros en uno como se ha hecho. Dos libros en uno. A mediados de mes. Y el caso del río Galindo. Del río Galindo. Eduardo Escalza. Oye, ¿y qué te empujó, primero, claro, a publicarlo, porque antes habías escrito? ¿Qué te empujó a escribir? Claro, yo siempre, de pequeño, en la juventud, he leído muchos libros policíacos. Bueno, Agatha Chimeno, con sus terrores, todas esas cosas. Y siempre he escrito cosas, no sé, no publicadas. Entonces, dije, cuando me jubile, tenéis inquietud de escribir algo. Cuando me jubile, voy a escribir libros. Claro, porque trabajando no puedes. Oye, tienes tiempo, bajas de viaje y tal. Entonces, en cuanto me jubile, compré un ordenador y a escribir. Bueno, y sin saber nada de ordenadores. No, hice, bueno, lo que aprendes de las empresas. Pero claro, es internet, no es internet. Para hacer un... Esté terminada de Ayuntamiento de Bilbao, en Santucho, bueno, en Churdínaga. Y ahí aprendí a moverme por internet. Y a partir de ahí, pues, empiezo a escribir borradores y pim, pam, pim, pam. Aparte que los que escribo, también mando cartas al director, al correo, al de ella. Escribo muchas cositas, poesías y historias y cosas. Tienes inquietud de ir a expresar algo. Exactamente. No que, no que posiblemente publicar por publicar. No, porque por supuesto que no he ganado dinero con los libros. Pero bueno, publicar, sacar lo que tenía adentro. Y que tú... ¿A mediados de mes de qué va esto? A mediados de mes es el resumen de que un viajante que venía de Valencia al País Vasco a vender, pues, por su una enajenación que tuvo, mataba cada mediados de mes a un señor del País Vasco. Este es el tema. Voy a leer algo, si te parece. Sí, 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 perfectamente. Se reanuda el partido y, entre ánimos a los jugadores y protestas a los árbitros, termina el segundo cuarto con ventaja de cinco puntos de los de la casa. Supongo que están hablando de baloncesto. Como el asueto es más prolongado, los espectadores dan buena cuenta de sus bocadillos. Pero Salvador Echepare sale hacia el pasillo con la intención de comprar bebidas. Pero detrás de él va su sombra, Carlos Bravo Gladecans, quien también, y aun sin nada para comer, saca el ticket y se pone la cola de los refrescos sin perder la silueta de su futura víctima. En este párrafo hemos definido un poco parte de lo que va. Sí, acércate, porque el señor Bravo es el viajante el que asesinaba. Vamos, ese. Y va detrás de esa persona... Bravo Gladecans. Sí, bueno. Se encuentra en una papelera de su pueblo, de Edenia, ¿vale? Una lista, una lista con nombres. Pero, claro, partimos a que a su padre, que era guardia civil, pues, aquí se le persiguió y no sé qué...